Por eso, hay que pensar en el presente, más allá de todo y de todos. Hoy vuelve el más grande, con un buen estado físico, muy parecido al que tenía cuando jugó para Newell's. Según él, está bárbaro, con muchas ganas de jugar, con 11 kilos menos, con poder disfrutar, de gozar, de dar un poco más de alegría. Entonces, si es así, ¿podemos soñar?